Sí, desde pequeñita, siempre supe que me interesa hacer una rama de la inclinación, porque en mi casa, como típica, o sea, mi casa típica dominicana, había mucha música en la casa, eso se me hizo fácil, como que demostrar esa inclinación, y gracias a Dios mis padres siempre me han apoyado, mi padre está por aquí, cuarto de México, mi mamá también, y desde 16 años, se me dio mi primera oportunidad de cantar profesionalmente. Y que también un estilo como urbano también, como una mezcla de disco. Sí, es una mezcla, es una fusión, yo tengo muchas influencias, siendo de padre dominicano, pero nacida en Nueva York, a mí me encanta mezclar los sonidos, porque mi música es un reflejo de lo que soy yo. La mayoría de personas me conocen por mi comienzo dentro de la bachata, cuando empecé en el centro de la bachata, pero yo gasto de todo, y ahora estoy demostrando un poquito de mis inclinaciones hacia diferentes sonidos. ¿Hacia dónde va Leslie Grace a nivel profesional en estos momentos? Porque creo que tienes muchísimos planes, has hecho otras colaboraciones, Super Junior, Super Junior. ¿Dónde fue con ella? Eso fue increíble, fue una experiencia inolvidable, fui al sur de Corea simplemente para grabar los videos. Porque es un grupo coreano, se le hizo una colaboración con un grupo coreano. A mí me jodieron con un poco de a dónde. Bueno, bueno, con permiso. Mira, esto. Mira, mi mejor amigo. Va a ser muy difícil para mí terminar esta entrevista No Comiéndome. ¿Qué? ¿Tú sabes que llevo como cinco años aquí diciendo, mira qué bien que esa receta y nunca nos ha traído nada? ¿A ti? ¿A ti? ¿Tampoco? ¿A Gisemarí? ¿A Gisemarí la voz? A mí sí, a mí sí. Ah, a Gisemarí sí. Pero prueba de preferencia. ¿Puedo probar? Claro que sí. Me da un precio. Porque este es como un master chef latino. ¿Está caliente? ¿Está caliente? Cuidado. Mira a ver si está caliente. Mira a ver si está caliente. Un pedacito. No, está bien. Porque tiene hasta chocolate y todo. Dios mío, me muero. Mira eso, bueno. Bueno, ¿pasó la prueba o no pasó la prueba? No saben. Ustedes no saben. ¡Guau! ¡Guau! Ok, Elisin, ¿qué se siente estar en medio de una dieta? ¡Orible! Alen y Drex, apiándose ese pantalillo con ese... ¡Jajaja! ¡No se va a morir! Con ese gusto que se le están comiendo. ¡Ay, amiga! ¿Qué? Yo creo... Es feo, no me hagas esto. ¡Ah! Lo disfruto por ti. No me hagas esto. Lo disfruto por ti. Está buenísimo. Ok, pero... Pero no, 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 no. No vale la pena, no vale la pena. Ah, claro. Sé que va a ser difícil dejar de comerte ese pastelito, pero bueno, yo sé que para todas estas canciones, con estas líricas rápidas, tú tienes que también ensayar la dicción y lo tener una buena dicción y todo eso. Claro, claro que sí. Pues vamos a ver cómo está la dicción y cómo está todo eso. ¿Puedes ir a ver? ¡Lady, por favor! Ok. ¿Esta fue la sorpresa? Esta es una de las sorpresas, porque ya la otra te la dimos y te la estás comiendo ahí de pastelillo. Bueno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo me quedo con ese. ¿Puedes ir a ver cómo hay? Ajá. Reputación. ¿Le muchacho? ¿Qué? Reputación. Sí. ¿Pasa, apa, apa? El restaurante. ¿Ple? Reputación. ¿Reputación? ¡Reputación! Ahí la tienes. Esta sí. ¡Mango! Eso sí lo entendí clarito. ¡Wow! Tuviste el truco, tú no tienes que ser de comida, porque ya la alguien viene. Ajá, la otra. ¿Cantante? ¿Qué? Cantante. cantante 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 eso, ahí está oye, ay Dios mío Lizzy por favor ten mucho cuidado difícil camarón mano hermano camarón y eso se come también y no lo está descifrando camarón 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 pasamos, pasamos, pasamos y la otra, esta sí señoras y señores verdejo 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 fronteo 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 fideo fronteo fuerte aplauso para Lenny rey verdejo con la pequeña grande me iluminó verdejo sfe es Hello In Phantom sonido de la música Chile perro la música amo viola con la música la música aca ¡Acá, acá, acá!